El día de hoy vamos a hablar de softmax. Entonces, ¿qué hay que saber de softmax? Pues nada, o sea, hemos hablado de clasificación binaria y regresión lineal, y eso solamente como casos muy específicos. Pero a veces lo que queremos es poder hacer clasificación de más cosas, como lo estaba diciendo Mayelzi. Para eso se usa softmax. Y en la tarea de esta semana van a usarlo con unas consonantes de Farsi, que pues son similares a las de español, nada más que tienen como una distinción entre dos E. Para nosotros en español decir E y E es lo mismo. En Farsi hay diferencia si es E o E, es como dos vocales distintas se considera. Entonces, vamos a hacer un clasificador que te genere, que te diga, dada una pronunciación de una vocal, a cuál vocal pertenece. Y vamos a hacer algo muy chido, porque vamos a trabajar con los datos crudos. Hemos estado como trabajando con características. En esta tarea van a hacerlo con los datos crudos. O sea, van a hacer que el modelo aprenda con la señal de audio, lo cual también va a ser muy útil también para pensar en cómo utilizar este tipo de técnicas para tratar señales, por ejemplo, de electrofisiología u otros señales de tiempo. ¿Qué es Softmax? Softmax es una función que toma unos datos de entrada X. Déjame hacerlo aquí. Entonces toma tus datos de entrada X, como ya los hemos visto. Esto es un vector de una hilera que tiene D características. La dimensionalidad de X es D. Y como ustedes ven aquí, Softmax toma esos datos y después de transformarlos en Theta, más abajo les voy a contar lo que es Theta, los toma el exponencial y sube el exponencial al poder de Theta y después normaliza por la sumatoria de todo eso. Entonces, no sé si se acuerdan de una característica de audio que hablamos, pero esta fórmula es casi casi lo mismo que la fórmula de la característica de audio. ¿Cuál les recuerda? ¿El centroide espectral? El centroide espectral. Muchas gracias, Pablo. ¿Por qué? Porque estamos básicamente tomando Theta y convirtiéndolo en una distribución de probabilidades. Aquí les explico lo que es Theta. Theta es W por X menos el valor máximo de W y de X por W. Y esto se hace por cuestiones de estabilidad. Porque si aquí tú te vas a W y X, te puede salir un número gigantísimo y cuando tomas la exponencial y te subes a un número gigantísimo, corres en el riesgo de que el número sea tan gigante que no lo alcanzas a representar en los números de punto flotante que puede hacer una computadora. Entonces, cuando tú le quitas el valor máximo, haces como una normalización que hace que el valor máximo que vas a tener aquí va a ser E a la cero y ya no va a ser un número muy alto. W es una matriz de parámetros y pues bueno, aquí también se puede agregar un sesgo. De hecho, en la tarea sí van a tener que agregar un sesgo. Y el sesgo se trata de la misma manera. O sea, en lugar de W y X, sería WX más B y X sería el valor máximo de WX más B. Básicamente. La función pérdida de esta... Perdón, yo tengo una pregunta. ¿La J es el índice de cada uno de los parámetros de X? O sea, este Y se refiere a cada uno de los puntos de datos. Cada una de las ideas. Este J se refiere a las columnas, en este caso de Peta. Ok. O sea, se están sumando las columnas. La función costo, en este caso va a ser Y por el logaritmo de lo que sale de Softmax. Y pues bueno, vamos a empezar a pasarnos al iPad para poder entender un poco mejor qué onda con todas estas expresiones. Porque les voy a dibujar como... ¿Cómo se ve esto? No manches, que ya se murió el iPad. O sea, el iPad lo tengo cargando todo este rato. Se murió justo ahorita que lo quiero usar. Un poco de lado. Ok, si está conectado. Está bien muerto. Pero bueno. Aquí tengo un pizarro. Creo que vamos a poder usar el pizarro. Pueden ver ahí, ¿no? Este es el iPad. O por dónde estoy. Esto es lo máximo que veo. Los datos X. Ya dirigimos. ¿Sí? ¿Sí acá se la verá ahí? Sí, ¿verdad? ¿Se alcanza? Sí. 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 Ahí se ve mejor. Sí. Mejor. Los datos X ya dijimos que van a ser números reales y que los vamos a poner, bueno, están en un espacio de 1 por D, donde D es el número de características, pero también puede ser el número de muestras, por ejemplo, en una señal de series de tiempo. O también puede ser el número de veces de frecuencia, o también puede ser el número de vines de frecuencia. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos softmax, vamos a calcular theta de I, el cual va a ser igual a X de I multiplicado por una matriz W, más un vector de sesgos B. Entonces, vamos a hacer inspección de esta matriz W. O sea, esta matriz W también va a estar en el espacio de números reales, pero, ¿qué dimensionalidad debe tener para poder multiplicar a X, así como la escribí aquí? ¿D por 1? D por, tú dijiste 1, ¿verdad? Bueno, ahí es importante, ahí es importante marcar una distinción, porque para poder hacer clasificación de múltiples clases, debe ser por otro valor, que aquí le voy a decir C, el cual es el número de clases que quiero obtener. Y finalmente, este B, este B, va a ser también números reales, pero ¿qué dimensionalidad debe tener? Ese sí es D por 1, ¿no? No es D. No es 1 por... 1 por... Es que ahora no sé si es D o así es C. 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 C por las clases. Porque esto va a ser 1 por C. Y aquí debo, para poder hacer la suma, esto tiene que ser 1 por C, ¿no? Ok. Bien. Entonces, fíjense qué bonito. Este X, si se alcanza a ver aquí, sí, está, se alcanza a ver ahí esa raya y hasta dónde llego, hasta como por aquí, ¿no? Fíjense qué bonito está esto, ¿eh? No sé, yo cuando vi esto por primera vez dije, ay, no puedo creer, qué hermoso es todo esto. Entonces, X, como yo lo escribí hasta acá arriba, son características o como va a ser en la tarea, es una señal de tiempo. Una señal de tiempo que si tú la tocas, pues va a ser, ¿qué? La letra A o algo así, ¿no? Pero la transformación de X que se hizo aquí, ya no va a ser una señal de tiempo, sino que va a ser un vector, en el caso de las vocales persas, son 6 vocales persas, entonces voy a tener, voy a tener 6 espacios y lo que tiene teta se le llama puntajes. Entonces, aquí voy a decir, bueno, esto, esto, estamos muy bien de tiempo, estaba asustándome ya con el tiempo, pero estamos muy bien de tiempo. Después de hacer esta transformación, quizá aquí me sale un 6, aquí me sale un menos 22, acá me sale un 310, acá me sale un 1.4, acá me sale un menos 3174, y acá me sale un 278. Estos puntajes, por sí solos, ya les dice lo que el modelo está pensando. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a decir, ok, esto es la letra A, bueno, déjamos hacer otro color. Esto es la letra A, esto es la letra U, y este orden no es el de la tarea, eh, para nada vayan a pensar que este es el orden de la tarea. Este es I, este es E, este es el otro E, y esto es O. Entonces, con esta operación, esto todavía no es Softmax, eh, esto todavía no es Softmax, esto es nada más esta operación. Bueno, con esta operación, los parámetros de su modelo ya les están diciendo lo que está pensando. El puntaje más alto es lo que el modelo está pensando que los datos corresponden. En este caso sería la letra E, porque ese le tiene el puntaje más alto. Pero la razón por la que yo escribí números aquí bien locos, es porque esta, esta operación te puede dar números bien locos, no, no hay ninguna restricción, recuerden que estamos en el espacio de los números reales, o sea, los números reales van de menos infinito a infinito. Por lo tanto, no tenemos ninguna restricción en qué valores y dónde pueden estar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!